Tengo la fortuna de tener cuatro hijos que los quiero mucho. Ya ven que los padres no podemos hablar mal de los hijos, ¿no? Siempre nuestros hijos son los mejores. Pero estos se han portado muy bien porque han aguantado todo. Y son honestos, no son corruptos. De ahí fue donde se equivocó, entre otras cosas, ¿no? Lore de Mola y... Pensando que ese era mi flanco débil, mi talón de Aquiles. Pero no. Resulta que son honestos mis hijos. Y me dan mucho gusto y mucha satisfacción. Bueno.